Ya tenemos, vamos a hablar ahora sobre el tema que está pasando, lo más fuerte, lo más importante que está sucediendo aquí en México y para eso tenemos al Dr. Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y un académico. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, doctor. Saludos a la audiencia, don Julio. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Pues ya viene a México Emilio Lozoya, ya viene en el avión que el gobierno envió por él y el cargamento no es solamente la persona que físicamente va a estar sujeta a este proceso, sino se habla de que en esta circunstancia se conocerán horas de videograbación en las cuales estarían implicados miembros del Congreso mexicano, políticos que impulsaron la reforma energética. ¿Qué es lo que puede significar esto, doctor Buscaglia, en un México como el nuestro? Ricardo Monreal, líder del Senado mexicano, dice que esto va a ser un temblor político y que va a servir para purificar al país. ¿Cuáles son sus consideraciones, doctor, sobre esto? Basado en las acusaciones, en los tipos penales que están ligados a la extradición de Emilio Lozoya, basado en fuentes que yo tengo en Europa ligadas a las policías de allá, basado en el rol que él tuvo a lo largo de años vinculado a la estructura, a la cúpula del PRI, uno no puede dejar de concluir que en un país con mínimo Estado de Derecho, mínima democracia, ese caso de Lozoya se transformaría en una causa por delincuencia organizada, durante, como en el caso de Montesinos, usted recordará la mano derecha de Fujimori, o en el caso de Odebrecht, en Brasil, tengo como más de 150 precedentes, en donde acusaciones similares siempre derivan en delincuencia organizada, en donde terminan siendo imputados los presidentes de la República, y terminan siendo imputados congresistas, senadores, y más si existiesen esos videos, en donde esta gente normalmente para protegerse los registra, tiene esos videos como para tener constancia de transacciones y ese tipo de cosas. Montesinos lo tenía, Odebrecht lo tenía, funcionarios ligados a Odebrecht lo tenían. No nos olvidemos que el caso Odebrecht también se vincula a delincuencia organizada rusa, porque muchos de estos, muchísimos de estos megaproyectos de construcción, de infraestructura que llevaba Odebrecht, se mezclaban con capitales rusos, de acuerdo a los expedientes que tenemos ahí. Más aún si se trata de un caso como el mexicano, en donde el sector energético está involucrado, y es uno de los casos en donde Rusia, las empresas criminales rusas, lavan más dinero a través de empresas rusas. Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos en estos casos son investigaciones que involucran a muchos gobiernos, a muchos estados europeos, muchas veces del Medio Oriente, donde está Arabia Saudita, por ejemplo, y muchas veces involucran no solamente a las clases políticas de México, sino a las de otros países. Ya existen testimonios, en el caso de Odebrecht, que dan cuenta de transacciones que presuntamente están ligadas a los soldados. Transacciones de personas extranjeras, millones de dólares. Entonces, esto inmediatamente el fiscal Herzmanero lo debería tipificar por delincuencia organizada, teniendo en cuenta los precedentes internacionales. Claro, eso significa que el presidente López Obrador se va a ver ante una situación muy difícil, porque si bien el fiscal no le responde, en teoría, al presidente López Obrador, yo no puedo creer que el fiscal autónomo no le consulte las consecuencias políticas al presidente López Obrador. Hasta el mismo fiscal general de Estados Unidos le consulta a Trump. Todos los fiscales generales del mundo tienen, por más que sean autónomos, conciencia del impacto político de sus acusaciones. Es por eso que los norteamericanos normalmente esperan a que los gobernadores se vayan del poder para acusarlos. Nunca lo hacen durante su mandato, con excepciones, como el caso del gobernador Villanueva en los años 90, en donde había estado involucrado en el secuestro de agentes de la DEA. Son excepciones. En general, pero en este caso, el fiscal general Harts Manero va a tener que hacer uso de la coordinación que yo le recomendaba en el debate que tuve durante el programa de Carmen Aristegui. ¿Habiste que hay noticias? Sí. Donde le dije que el menor de sus problemas era la UIF, contrario a lo que repiten mal los expertos mexicanos, que dicen que vieron el debate, pero en los artículos del Universal y de Reforma yo no vi que ninguno vea el debate. Porque uno de los mensajes de ese debate fue que el menor de los problemas de Harts Manero es la UIF. Tiene más de 55.000 carpetas de investigación pendientes. De ellas, más de 2.800 son por delincuencia organizada. Y ahí es donde él no coopera con nueve instituciones federales que él implícitamente reconoció. O sea que la UIF es un pie de página en esto. La UIF tiene información importante sobre el caso de Lozoya. Espero que no lo traten de descolocar al doctor Nieto con excusas artificiales de que fue asesor de esto, de lo otro. Ahí tenemos una institución federal mexicana con información clave de Lozoya, recolectada a través de instituciones internacionales. O sea que si tú comienzas a juntar todos los pedacitos del rompecabezas, la parte rusa en Europa, la parte de Odebrecht en Latinoamérica, las partes de casos que están llevados fiscalías del Estado, con la cual Harts Manero no ha coordinado en lo más mínimo con las fiscalías del Estado que también tienen información relevante sobre el caso de Lozoya, si esta coordinación que yo recomendaba en el debate se llega a concretar, vamos a tener un maxiproceso similar a los que tenía Italia en la década del 90, donde más de 300 funcionarios empresarios políticos mexicanos van a estar involucrados de acuerdo a nuestro conteo. En el terreno de lo que estamos viendo y viviendo, corresponde al interés del Estado, al interés de la sociedad, que alguien como Lozoya pudiera librar la cárcel a cambio de dar esta información respecto a otros niveles de corrupción, es decir, el ver a Lozoya sin pisar la cárcel o pisándola brevemente y retirándose finalmente en libertad condicional o como sea, ¿satisface el interés de la nación o debería haber un castigo completo? Si Lozoya está en posesión de información sobre pescados mucho más grandes que él, tal como sospechan las autoridades españolas, claramente hay que aplicarle beneficios procesales a Lozoya si es que él entrega a personajes políticos de mucho mayor nivel como el expresidente de la red, el expresidente de Pena Nieto. Una causa por delincuencia organizada, don Julio, siempre tiene como objetivo el decomiso, no el encarcelamiento de una persona o de otra, si no se te caen los casos, como el de Elba Ester Gordillo, tiene que ser siempre el decomiso. Ese es el objetivo social. ¿Por qué? Porque de cientos de decomisos, de miles de millones de dólares, tú generas una bolsa, un fondo judicial de reparación del daño con el cual cientos de miles de víctimas van a ser reparadas en México. Entonces, para que la gente recupere la fe en su justicia y en su democracia, que en México se perdió, el mismo fiscal Hertz te dice que la justicia está muerta, se lleva también muy mal con el poder judicial, si la gente comienza a ver que de esos megacasos que involucran a empresarios, a políticos, a sociedad civil pantalla, a gente de otros países, surgen decomisos que reparan el daño de familiares, de víctimas, de víctimas como en Ayotzinapa o en muchos otros casos, ahí vas a comenzar a ver el principio del fin de esta pesadilla. Entonces, no podemos dejar que la imputación penal contra una persona como Lozoya deje de rendir sus frutos en cuanto a abarcar redes criminales de cientos de políticos y de empresarios mexicanos y de otros países. Entonces, el objetivo no es maximizar los años de cárcel de Lozoya, el objetivo es decomisar a gente que sea declarada culpable, y obviamente con todo el principio de inocencia y debido proceso, que sea declarada culpable, decomisarlos, incluyendo a Lozoya si resulta ser culpable, y al mismo tiempo abarcar la red criminal más amplia posible para que estos delitos no se repitan hacia futuro. Porque si tú destruyes la red, el delito no se va a repetir, se terminó la barra libre. Si tú solamente sentencias a uno de los obreros o a uno de los gerentes, como podría ser un Lozoya, la red sigue operando como si nada pasase. La red criminal asume que el costo para la red es cero. Por lo tanto, hay que irse contra la red y darle beneficios procesales al señor Lozoya si es que llega a tener información adecuada como para poder avanzar sobre las demás cosas. A ver, es importante señalar otra cosa. Normalmente, en todas estas causas, cuando yo he participado, no, yo no soy un académico, no sé si me han presentado o no, pero la idea es que la gente sepa que yo no soy solamente académico de la Universidad de Colombia. Yo lo que hago es tener a mis equipos adentro de las instituciones, sea mexicanas o japonesas o de donde sea, para ayudar a las autoridades a maximizar el tamaño de la red criminal. Eso es lo que yo hago. Por eso yo les envié una nota un poco describiendo lo que hago para que sepan un poco que esto no es declaraciones teóricas académicas las que les estoy dando. Cuando nosotros estamos normalmente ayudando a autoridades, siempre lo que hacemos es ayudarlos a cooperar legal y judicialmente con autoridades de decenas de países que, de otra manera, nunca se podría recolectar evidencia, material potencialmente probatorio. Ahí tienes que tener a la Fiscalía General de la República solicitando la información a Rusia, a Francia, a Mallorca, a España, obviamente. Te estoy dando países donde yo le estaría recomendando hoy mismo al fiscal solicitar información. Y con eso ya vas armando una red de relaciones, muchas de las cuales el doctor Santiago Nieto ya posee, en donde la imputación penal debe reflejar esa información. Insisto, no es prueba, es información de inteligencia que el fiscal debe corroborar a través de mecanismos judiciales con un juez de control, una jueza de control. Entonces, si eso se hace, esto va a ser un maxiproceso como el italiano, como el de Montesinos, como el de Odebrecht, en el caso brasileño, que va a limpiar a las futuras instituciones democráticas para asegurarnos de que México pase de ser una mafiocracia a ser una democracia, como la que es llamada a ser y la que todos esperamos que sea. Las expectativas que ha generado este proceso en relación con Emilio Lozoya, esas expectativas y la expectativa de depuración y de satisfacción del interés de la sociedad mexicana, ¿sólo podría ser coronado con una acción contra el expresidente Enrique Peña Nieto? Es decir, mi pregunta es, si no se llega a Peña Nieto, ¿no se estará cumpliendo a plenitud este propósito? No, 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 yo creo que la condición necesaria y suficiente es que se identifique delincuencia organizada transnacional, transnacional, donde la corrupción es uno de los delitos mencionados en el tipo penal de delincuencia organizada, o sea que en México sí se puede hacer, y al hacerlo delincuencia organizada, uno destruye a la red, llegue a donde llegue. Ciertamente Peña Nieto va a tener que ser un testigo, o sea, va a tener que brindar testimonio. No hay manera de justificar que un expresidente como Peña Nieto no brinde el testimonio, es imposible. Habría algo muy extraño, muy irregular, si no se lo llama Peña Nieto a brindar testimonio, y veremos si las investigaciones llevan a Peña Nieto. Pero no importa si sea Peña Nieto, o si sean sus secretarios de Estado, o sean los que sean, no tenemos que casarnos con individuos, hay que destruir a una de las tres principales redes criminales, políticas, que ha armado este país a lo largo de las élites de México a lo largo de tantos años, para mandarle el mensaje hacia futuro a los mafiopolíticos que la barra libre se terminó, que ya no hay barra libre, que ya no se puede saquear de manera legalizada como lo han hecho y eso sería una contribución histórica del fiscal general Herzmanero, de las autoridades que lo rodean, incluyendo la UIF, y del presidente López Obrador, que no debería bloquear, no hacer declaraciones ni a favor ni en contra de nadie, simplemente el presidente debe asegurarse de que sus instituciones que están en su organigrama permitan apoyar al fiscal general Herzmanero y que las fiscalías del Estado ordenen adecuadamente que por ahora no lo hacen, que es una de mis grandes críticas, por eso yo sigo diciendo que el problema, el desafío del doctor Herzmanero, el menor de ellos es la UIF, cuando yo veo que los periódicos mexicanos, los expertos en seguridad que llevaron a México a donde están, porque eran los asesores del gobierno de Calderón, como Alejandro Hope o como muchos otros, ellos eran los asesores de Calderón, ellos son también corresponsables intelectuales del fracaso mexicano, yo los leo el lunes pintando una telenovela venezolana o mexicana en la UIF y la Fiscalía, no es así, el problema de desarticulación y colapso de la Fiscalía General de la República en donde está atendiendo un 6% de 55.000 carpetas anuales en donde para que tú puedas ver justicia a don Julio, tenés que estar esperando 12 años, verla, no dije sentencia, verla, bajo esta situación van a seguir exigiendo muchas redes criminales de políticos hacia cultura, entonces tenemos que terminar con la barra libre y avanzar hacia una Fiscalía coordinada como nosotros le propusimos, como yo le propuse en el debate al fiscal, donde el menor de sus problemas es la UIF que solamente tiene 220 denuncias, muchas de ellas involucrándolo a los soldados también, claro, 220, pero el Fiscal General de la República tiene 55.000 problemas, entonces por favor enséñale a los expertos mexicanos estos numeritos que te tiro para que lo tengan en la cabeza, porque las burradas en México también cuestan sangre, Julio, las burradas de expertos que parlotean en sus medios, que el otro día leía en el Universal uno que hablaba el lunes sobre el debate y sobre lo que él creía, era una telenovela venezolana, entre la UIF y el... Entonces no es eso, tenés un problema de desarticulación, entonces Giovanni Falcón en los años 90 decía, cuando los conocimos, dirá, ¿sabes qué? Si tú tienes a un Estado desorganizado, jamás puedes combatir a la delincuencia organizada, jamás, y menos aún cuando es una delincuencia organizada de Estado, entonces a partir del desembarque de este señor en México, habrá que juntar todos estos pedazos de información que la UIF tiene, que SAT tiene, que aduanas posee, que poseen órganos de inteligencia militar, civil, que no están cooperando con la Fiscalía General de la República, y información de estos gobiernos que mencioné en tu programa. Y una vez que tengas todos esos pedazos del rompecabezas, si realmente el fiscal Herx Manero los reúne, no se siente y dice, no, yo quiero pruebas, nadie le va a dar pruebas, esa es su chamba, la chamba del fiscal es la prueba, él tiene que generar la prueba a través de un proceso judicial, no sé si eso quedó claro en el debate, espero que sí, pero si él toma, por iniciativa de él, toma información de todas estas nuevas instituciones y de los gobiernos que le están ofreciendo, no tengo ninguna duda que esto va a ser un caso de delincuencia organizada, una causa penal, que, en la cual la fiscalía general de la república tiene que tener un pool de cuatro fiscales, de cuatro MPs, cuatro MPs, un pool al estilo del pool de los siciliares, un MP en el tema corrupción, un MP en el tema lavado de dinero, un MP en el tema de delincuencia organizada y otro MP en el tema de coordinación con autoridades internacionales, entonces, esto no tiene que caer, tiene que ser un pool de MPs, entonces, ahí vas a encontrar lo que yo te digo y ahí vas a tener que con Peña Nieto o sin Peña Nieto esta red criminal va a ser una lección magnífica para los mafiosos de México que han llevado a este país al baño de sangre que tienen, porque si no, seguimos en la misma, yo leía que los intelectuales que acompañaban a Peña Nieto y a Calderón y a Fox están ahí escribiendo como si viniesen del Vaticano pontificando sobre democracia pontificando sobre Estado de Derecho y además pontificando sobre autoritarismo México tiene que limpiar a sus estructuras políticas y de las elites que los acompañaron y ahí necesitamos tener a buenas personas mujeres y hombres expertas y excelentes MPs que sí trabajan yo siempre elogio a la fiscal que está a cargo de la cartera de corrupción en la Fiscalía General de la República es una profesional magnífica siempre me olvido de su nombre siempre me olvido es magnífica he revisado sus casos no me acuerdo de su nombre pero me acuerdo de su nombre hay gente hay gente magnífica en la Fiscalía General de la República que si los ponen a trabajar juntos y juntas van a poder llevar este caso con el debido proceso y el principio de inocencia aplicado a todas las personas hay empresas donde tenés que aplicar el criterio el criterio jurídico de la muerte civil la disolución de las empresas hay que aplicarlo a rajatarnos para que las empresas sientan que no solamente sus directivos van a ser procesados sino que la empresa misma deja de existir eso es un muy buen mensaje hacia el futuro para las empresas mafiosas que han estado apoyando a este tipo de situaciones mira hay una colega de ustedes que se llama Ana Lilia Pérez que ha estado escribiendo ya por muchos años arriesgando su vida refugiada en el exterior como diría Cacho también sobre estos problemas ligados a la corrupción y a la delincuencia organizada en el sector energético ella mencionó a los soles hace muchos años muchos años hay que seguir el buen trabajo que muchas mexicanas y mexicanos que tuvieron que refugiarse en el exterior han hecho y van a llegar a una mega causa por delincuencia organizada si yo llego a ver que el fiscal general de la república no tipifica delincuencia organizada yo voy a armar un escándalo mediático voy a pedir explicaciones porque no hay manera por más que sea inocente suponte tú no importa sea inocente y sea quien sea que no sea declarado culpable que Peña Nieto sea los soles sea quien sea esto es un típico caso de delincuencia organizada vinculado a delitos de corrupción y lavado de dinero si las imputaciones que yo he visto escritas por el Estado mexicano llegan a ser verificadas judicialmente entonces debería haber una causa por delincuencia organizada así se organizan los países con mínimo estado de derecho y mínima democracia lamentablemente hemos visto mucha impunidad en el pasado en México y esperemos que este sea el principio del fin sí que eso me lleva a otra pregunta doctor Buscaglia retomo lo que has dicho entre otros temas respecto a un Estado desorganizado y me pregunto te pregunto México hoy tiene como luego decimos acá muchos fierros en la lumbre el caso Lozoya que es hoy el más llamativo en términos mediáticos el de Tomás Cerón el constructor operativo de la llamada verdad histórica de Jesús Murillo Karam las investigaciones sobre el operativo rápido y furioso las factureras es decir como grandes empresarios defraudaron al fisco mediante facturas falsas ¿podrá la estructura política judicial de México salir adelante con tantos fierros en la lumbre? Mira normalmente cuando tú tienes una limpieza una pulga del sistema político eso genera mucha inestabilidad política porque la gente comienza a ver que políticos de todos los partidos comienzan a ser procesados y la gente ya no cree en ningún partido que fue lo que sucedió en Brasil y por eso surgió Bolsonaro Bolsonaro es una consecuencia del vacío político que dejaron los maxiprocesos brasileiros ligados a esas causas que ustedes conocen pero México no tiene ese problema la gente ya no cree en el sistema de partidos y le está dando la esperanza a Moreno una esperanza es un partido nuevo que no está no ha estado involucrado en megacasos de corrupción entonces la gente tiene esperanza de que esta sea la última oportunidad histórica que tiene México antes de que comiencen a llegar Bolsonaro al poder que esa va a ser la consecuencia natural sean brompos o sean hijos del Chapo entonces ahí vas a tener un problema grave don Julio de vacío político como en Brasil entonces esta es la última oportunidad histórica técnicamente hablando ya de la parte política que la acabo de dar la parte técnica la Fiscalía General de la República es una de las fiscalías una de las tres fiscalías menos eficientes del planeta y se lo demostré el otro día en el debate al fiscal con mis números es una fiscalía que judicializa un 6% de sus carpetas de investigación al año ninguna democracia tolera ese nivel de impunidad ninguna pero la buena noticia es que ese nivel de impunidad lo viene arrastrando la fiscalía desde la PGR de Murillo desde la PGR de Macedo de la Concha desde la PGR de este tipo que estaba en la Suprema Corte que después se fue que también era Procurador General de la República durante la época de Peña Nieto que después fue Embajador en Londres durante la época de Calderón Medina Mora es una impunidad que se viene arrastrando pero la buena noticia es que la Fiscalía General de la República tiene 20.000 funcionarios funcionarias que son muchas de ellas de primer nivel pero de primer nivel mundial yo cuando trabajaba hace muchos años en la ONU ya no lo hago por suerte si no, no podría estar acá hablando contigo yo recuerdo que llevábamos a funcionarios anti-magia del gobierno mexicano a dar seminarios en Hungría en la República Checa la gente es magnífica muchas de estas personas que se ven frustradas se ven presionadas para no actuar bajo esquemas de influencia política en las decisiones de los procuradores y espero que no sea así con el fiscal de su manera entonces si dejamos que opere técnicamente el Estado con su talento que ya tiene especialmente ya vemos a la unidad de inteligencia financiera que pasó a ser una de las peores y más corruptas unidades de inteligencia financiera durante el periodo de Bas Bas con Peña Nieto a ser una de las unidades de inteligencia financiera más admiradas del planeta en este mundo la más dinámica en donde si usamos el talento técnico que ya tiene México no tengo la menor duda que vamos a poder tener maxiprocesos similares a los que tuvo Colombia donde el mismo primo del presidente Uribe fue procesado Brasil los que tuvo de alguna manera Italia Rumania México va a pasar al libro de texto de las mejores prácticas internacionales y esperemos que formemos parte de ese éxito por eso estamos empujando si doctor Buscaglia cierro esta plática preguntándote respecto a hechos políticos que están sucediendo en estos momentos el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una gira por tres de los estados con mayor índice de violencia Guanajuato con el cártel del Marro Jalisco del cártel Jalisco Nueva Generación y mañana estará en Colima donde también ha habido hasta el asesinato de un juez federal en las dos reuniones que ha habido hasta hoy los gobernadores locales han hablado pues de una especie de reconciliación han reconocido errores y se han dicho dispuestos a colaborar con el presidente de la república ¿pueden darse ese tipo de entendimientos con autenticidad o son simples tretas para ganar tiempo y volver a la pelea con estos con estas entidades regidas y dominadas por el crimen organizado? Cuando la lupa nacional se concentra en el deficiente desempeño de gobernadores especialmente con la visita de un presidente los gobernadores tienden a calmarse no es lo mismo que cuando están hablando solitos desde su habitación o desde su despacho entonces tienden a calmarse para generar un ambiente cordial durante la visita pero la postura de estos gobernadores no creo que cambie tienen un problema grave que como en todo pacto federal como el mexicano hay responsabilidad de ambas partes de los federales y de los estados la fiscalía de estos estados está profundamente corrompida por carteles que van desde el Jalisco Nueva Generación Sinaloa Santa Rosa de Lima el que sea han venido corrompiendo a las fiscalías en uno de ellos hay un tráfico de hidrocarburos ilegal espantoso espantoso en donde vemos que las autoridades están excedidas entonces normalmente en un pacto federal lo que sucede es que cuando existen delitos graves por ejemplo feminicidios te doy ejemplos que han aumentado enormemente más del 137% han aumentado lo que nosotros nos encontramos es que el fiscal federal nunca le debe pasar la bolita a los estados diciendo no, no, no eso es un problema del fuero común porque eso ayuda a que después exista este caos de violencia y de sangre que tú estás viendo en los estados el feminicidio si bien puede ser atendido por los estados normalmente es cometido por células de la delincuencia organizada cuando yo hice cuando hicimos con mi equipo una auditoría judicial en Chihuahua el 67% de los feminicidios estaba cometido por células del cartel de Juárez entonces 67% encontraba esas células del cartel de Juárez entonces el fiscal general no puede decir ah no este es un problema del Estado esa actitud de que este es un problema del fuero común del fuero común del fuero común lleva a que exista una enorme corrupción en el fuero común y una especie de colapsamiento de la capacidad del fuero común para atender a estos tsunamis de violencia que tú estuviste viendo en Jalisco en Guanajuato y en otros estados más entonces tiene que haber una mayor coordinación de las autoridades federales en donde el criterio jurídico de conexidad que está legislado en México debe aplicarse el fiscal general de la república de oficio sin esperar a que los estados le desglosen el delito federal de oficio el doctor Herzmanero debe ir a abarcar todos esos todos esas causas que fueron atraídas por el fuero común para abrir una causa paralela tipificada de manera diferente por algún delito federal entonces eso no se está haciendo y eso conduce a los problemas que tienen estos estados y por el otro lado los gobernadores de estos dos estados a los cuales se están refiriendo hoy por ejemplo Guanajuato han sido enormemente incompetentes en lidiar con los problemas de seguridad que esperemos con algunas propuestas que les vamos a hacer llegar les vamos a hacer llegar propuestas que hemos publicado o sea que no son consultorías tampoco o sea para que comiencen a tomar el toro por las astas y comiencen a aplicar medidas básicas que países como Burkina Faso en África o países pobres como Bangladesh en Asia están aplicando desde hace 10 años o sea que no estamos hablando de física cuántica entonces hay un problema de incompetencia de las autoridades estatales debido a este problema y hay incompetencia del lado federal por esa pasividad del doctor Hertzmanero y pasividad de las autoridades estatales que de federales que a mí me preocupaba mucho durante el debate insisto el incendio mexicano México se está incendiando no por una telenovela entre el doctor Nieto y la fiscalía como indican los supuestos expertos mexicanos en reforma universal se está incendiando por una total incapacidad de coordinación de las autoridades en donde se tiran la bolita entre ellos muy común y lo estás viendo tú en el caso del doctor Nieto y el doctor Hertzmanero donde Hertzmanero le tira la bolita al doctor Nieto eso sucede en todos los instantes en todos los niveles tenés al doctor Hertzmanero criticando el tipo penal de feminicidio lo quiere mejorar y él culpa el incendio de feminicidios a que el tipo penal está mal se está peleando con el sistema procesal la reforma judicial se tienen que dejar de pelear los funcionarios y funcionarias mexicanas y actuar como un solo bloque ante causas por delincuencia organizada o asociación ilícita entonces es muy importante que en este sentido estos lindos discursos de los gobernadores durante la visita del presidente se traduzcan en una coordinación puntual en más de 950 casos por feminicidio en donde el doctor Hertzmanero debería estar involucrado abriendo una causa paralela por ejemplo cientos de casos de asociaciones ilícitas en Guanajuato en Jalisco en Chihuahua ahí hay otro gobernador del PAN pero en Chihuahua bueno todos esos casos no están siendo atendidos por la justicia general de la república ningún federalismo puede sostenerse ni el alemán ni el brasileiro ni el argentino si las autoridades en esos países acuasen como actúan en México donde se tiran la bolita entre ellos uno le dice al otro dame pruebas cuando el otro está imposibilitado de dar pruebas ¿entiendes? entonces esa es mi frustración no es enojo es desesperación por hacerles llegar a ustedes que la solución no está no está solamente en tirar más dinero a las policías o cambiarle de uniforme a los militares y llamarle guardia nacional el problema está en coordinar mejor a las autoridades que en muchos mejores controles porque en el fondo el debate que yo tuve con el fiscal general de la república el viernes pasado lo tendría que tener con la sociedad civil con una red de sociedad civil compuesta por un grupo de abogados que represente a todas las barras de abogados de México que no sea elegido a dedazo el consejo ciudadano de sociedad civil como lo piensan hacer en la fiscalía general de la república lo hacía García Luna lo hacía la FGEA la sociedad civil tiene que auditar estos casos y estos temas para que se hagan debates continuamente como es pero para eso necesitas una ley de auditoría ciudadana que no tampoco tiene México o sea que nos podríamos quedar conversando contigo horas y horas y horas pero me encantan los discursos a menos de los gobernadores que se tienen que traducir en actos concretos de coordinación a eso tiene que ver que las fiscalías de los estados trabajen mano a mano con la fiscalía general de la república en donde la fiscalía general de la república no esté diciéndole simplemente a ver ustedes estado desglósenme el delito federal y me avisan pero así no trabaja así no trabajan los fiscales federales norteamericanos ni franceses ni alemanes ni brasileños ellos van o ellas van proactivamente a ver cuáles son los casos de asociación ilícita que los federales deben atraer a través de una causa paralela si no es así este incendio no se va a terminar de resolver y ese es el problema más grave bueno pues doctor Buscaglia muchas gracias por esta oportunidad de tener con amplitud y a profundidad sus comentarios gracias don Julio espero que no les haya dado demasiada lata con esto pero hay tanto por hablar no 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 con mucho gusto y además muy atentos y muy deseosos de encontrar pues todos estos puntos de vista gracias doctor Buscaglia y seguiremos hablando gracias chao hasta pronto gracias felicidades muchas gracias